Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el Rey de los Judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el Rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debían nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito por el profeta Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño Y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje Después de oír al Rey, ellos partieron La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría Y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre Y postrándose, le rindieron homenaje Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes Volvieron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aleluya 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 Queridos hermanos En nuestro Señor Jesucristo El misterio de la Navidad Es tan grande Y tan profundo Que no basta un día para entrar a fondo en Él Y descubrir todas sus dimensiones A la noche y al día de la Navidad En que contemplamos la luz del niño Dios nacido en Belén Le siguen también otras fiestas que van como Podríamos decir Como completando Ese cuadro tan armonioso Y así tenemos, por ejemplo, la fiesta de la Sagrada Familia Que nos habla De un contexto De relaciones humanas Del que la verdadera humanidad de Jesús Tenía necesidad Para desarrollarse Y crecer También está la fiesta de San Esteban Y también la de los santos inocentes Que nos recuerda Que ese Jesús Nace en un mundo violento Nace en un mundo injusto Y que Él mismo Y otros por su causa Van a sufrir Las consecuencias de esa situación No ideal Del mundo en la que tiene lugar La encarnación de Dios Y ese misterio de la Navidad Se va como completando también Con esta fiesta de la Epifanía Epifanía Llamamos a la Iglesia A esta solemnidad Que celebramos hoy Palabra con la cual decimos La manifestación O la revelación O la revelación del Señor Ya se había manifestado A María y a José Que así aparecen Como los primeros Evangelizados Ya se había manifestado También a los pastores ¿Se acuerdan a quienes Dios Les envía Una legión de ángeles ¿Para qué? Para que la gloria del cielo Sea la paz de la tierra Lo nuevo Entonces Que trae esta fiesta de hoy La Epifanía No es en sí misma La manifestación Sino La manifestación A los pueblos No judíos En este caso Esos pueblos Están representados Por esos Extraños Y pintorescos Personajes Venidos de Oriente A los que El Evangelio Llama Unos magos Luego La tradición Ha dicho Que eran tres Y también Que eran Al mismo tiempo Reyes Por esta tradición Para nuestra fe Popular Lo que celebramos Es la fiesta De los reyes magos Pero hay ciertas Traducciones Que nos hablan No de reyes Tampoco de magos Sino Sino que nos habla De sabios Y estas traducciones Fíjense No son arbitrarias En lo que dicen Nosotros a los magos Los vemos En las fiestas Muchas veces Los vemos En programas De televisión Haciendo trucos Pero este tipo De mago No tiene nada Que ver Con lo que Nos está ofreciendo El Evangelio De hoy Tal vez La palabra Sabios Describe Mejor El oficio De estos señores Se nos dice Que vienen De Oriente Pero para nosotros Fíjense Palestina Judea Belén Ya están Bastante Al Oriente O sea que Si se nos dice Que venían De Oriente Vendrían De lo que hoy Correspondería A Irán A Persia Y de toda Esa región Una región En la que Tuvieron lugar Los horóscopos Una región En la que Ha tenido Su raíz La astrología No confundirla Con la Astronomía Ambas Se refieren A los astros Pero la Astrología Es un Logos Sobre los Astros Es decir Una palabra Un estudio Que se quiere Hacer Sobre los Astros Muy concretamente Con su relación Con los destinos De las personas En cambio En cambio La astronomía Se refiere También a los astros Pero en este caso La raíz griega Nomos Se refiere A la ley El astrónomo Busca Las leyes Físicas Y matemáticas Que rigen El curso De esos astros Del cielo Que llamamos Planetas Estrellas Entonces Estos sabios Eran fundamentalmente Unos Astrólogos Y por eso Precisamente Por eso Dios les habló En su Idioma Tal vez Eran unos Grandes Trasnochadores Observando El cielo Y buscando En las luces Del cielo La razón Última De los destinos De las personas Y puesto que eran Hombres que buscaban Un camino Y que lo buscaban En el cielo En el cielo Quiso Dios Ofrecerles Una señal Que pudiera Conducirlos En su propio Lenguaje Para que pudieran Entender El mensaje Y como ellos Creían entonces Que la marcha De los cielos Marca el destino De las personas Ellos creían Que solo Para un gran Hombre Nacía Una gran Estrella Para nosotros Que somos Cualquiera En la mentalidad Astrológica Basta Con la posición De los astros Y eso parece Que determinara Todo Pero cuando Van a ser Alguien Demasiado Grande Se necesita Una estrella Particular Para eso Y de ahí Que vieron Que a veces Se dice Que nació Con buena O con mala Estrella Entonces Se supone Que estos señores Vieron nacer Una estrella Allá En sus Cabilaciones En sus Observaciones Y como era Una estrella De gran tamaño Y además Era una estrella Que se movía Dijeron Este Es el Acontecimiento Central De nuestra Vida Ellos estaban Más al oriente De palestina Y vieron Moverse La estrella Hacia occidente Resueltos A que eso Era lo más Grande Que podía suceder Les como Astrólogos Siguieron Ese camino Y ahí Es donde Arranca El relato Del evangelio Contándonos Que llegan A Jerusalén La capital De Judea A preguntar Por el rey El rey Era Herodes Y Herodes Era un rey Que como ya hemos Explicado muchas veces Un rey falso Que había aprovechado Una coyuntura Política Para hacerse Con el mando Pero como Todo tramposo Y como todo Miedoso Él sabía Que lo suyo No tenía Como Realmente Base sólida Y por eso Cuando llegan Estos A buscar Verdaderamente Al rey Herodes Tiembla Y con él Dice el evangelio Que tiembla Toda Jerusalén Pero en esa Toda Jerusalén No estaban Aquellos pastores Toda esa Jerusalén Que tembló Es la Jerusalén De los sacerdotes De los escribas De los saduceos De los serodianos De todos los poderosos Es decir De todos los que estaban Junto con ese rey Inicuo Y tramposo Que no tenía Realmente sustento En ninguna De las promesas De Dios De modo que De modo que Esta gente Se pone A temblar Y entonces Herodes Con toda su Astucia Intenta sacar El mejor partido De esa ocasión Informándose De los mismos Sabios Esto que venían Ellos llegan Dice el relato Del evangelio Donde estaba el señor Ofrecen sus regalos Y Dios les avisa En sueños Que se vayan Por otro camino Y después sabemos Lo que sigue Porque Todo eso Ya lo recordábamos Hace unos días Herodes Monta en cólera Y resuelve Que ese rey No puede quitarle Su reino Jamás Entonces Como era miedoso Causa la matanza De los santos Inocentes Bueno Todos estos hechos Entonces Tienen que tener Alguna enseñanza Para nosotros Tienen muchas Por ejemplo Una primera enseñanza Fíjense Que es muy interesante Ver Que Dios Sacó A estos señores De la astrología Para que Que fueran Hasta el pesebre Eso es muy interesante Pero también Es muy doloroso Ver a muchos cristianos Levantarse del pesebre Para ir a buscar Para ir a buscar A la astrología Exactamente El destino De las personas O el comportamiento De las personas Va absolutamente En contra De todo lo que Celebramos hoy Otra enseñanza Para nosotros Es que Dios A estos señores Como ya dije Les habló En su lenguaje Nosotros no podemos Pensar Que para encontrar A Dios Se necesita Una sola voz Decían los griegos Que los astros Tenían Su propia música Y que quien Supiera ser Suficiente silencio Oiría la música De las estrellas Dios sabe Hablarles Incluso A los astrólogos Nadie piense Que para encontrar A Dios Se necesita Huir De lo que uno es Si eres Sincero Contigo Si dejas Que la luz Entre En tu conciencia Entonces Ahí El Señor Si recibes De las estrellas Esa luz Que Dios Te ofrece También Dios Te conducirá Hasta Jesucristo Para que Él sea Tu salvación Y para que Tú le ofrezcas Lo mejor Que tengas Por eso Yo creo Que hoy es Un día Muy lindo Para dar Gracias A Dios En esta hermosa Solemnidad De la epifanía Para que Nosotros También Hagamos Nuestro Camino Desde nuestras Desde nuestras Propias tierras Desde nuestra Propia vida Y lo hagamos Hacia Jesucristo Y le demos Lo mejor De nosotros Para que Él lo convierta En bienes Y en salvación Para muchas Otras personas Esta Fortunada Tradición Ha querido Que los Reyes Magos sigan Trayendo Sus Regalos A niños Y a mayores Del mundo Entero Pero vieron Que a veces Solemos Darle A esta Tradición Un Moralismo Indebido Los Regalos Dependen De si Nos hemos Si hemos Sido Buenos O de si Nos hemos Portado Bien Como si Fuera El premio A un mérito Acumulado Pero esto No es así Los regalos Se hacen Porque se Quiere A la persona Agraciada Y con el regalo Se le dice Ese amor Se confirma Su ser Se celebra Que el otro Exista Yo creo Que es muy Importante Tener estas Cosas claras Porque son La expresión De esos Vínculos Esenciales Que más Tan más Mucho más allá De cualquier Mérito Los magos Confiesan Y testimonian Con sus Regalos Nosotros Deberíamos Tratar De regalar Al mundo El testimonio De nuestra Fe Sin miedo Sin ninguna Vergüenza Dando Como dice Pedro En su primera Carta Dando razón De nuestra Esperanza Es el mejor Regalo Que le podemos Hacer a este Mundo Pues el Mundo Necesita Este niño Que ha nacido En Belén Regalar La luz Llevarle La luz Que hemos Visto En medio De la noche Y que hemos Recibido Con nuestra Fe Es el mejor Regalo Que nosotros Podemos Hacer Y debemos Hacerlo Urgentemente En este Mundo No Ideal En el que Jesús Ha nacido Ser nosotros Mismos Las estrellas Que indican El camino Que lleva Belén A todos Aquellos Que buscan A Dios Y que incluso Sin saberlo Lo necesitan Que así sea Que así sea Que así sea